...momentos de este primer tiempo en Rancagua. Vamos a ir al minuto 31. Sí, ha sido más desde el desarrollo del juego, desde el trámite del partido, Venezuela. Ustedes lo vieron en los tiros totales, por ejemplo, ha ganado los balones detenidos, las segundas pelotas, los rebotes ofensivos y defensivos, las segundas jugadas, todas para el conjunto de Venezuela. Vamos al 33. Sí, y aquí la desprolijidad por parte del número 2, Zúñiga, para cerrar. Siempre tiene que desconfiar de un compañero, se habla de desconfiar positivamente, sin embargo, la falta, la carencia de estructura física la suple con capacidad de reacción y velocidad del portero antes. Y miren el 34. Sí, y esa falta de estructura física, quizás la altura acá le juega una mala pasada a Borges, afortunadamente no se cuela en el segundo palo, se salvaba Chile. El desahogo en el 37 con la conquista de Antonio Díaz. Sí, primer balón ganado correctamente como segunda jugada, se distribuye como corresponde por el sector derecho con Zúñiga, que juega para gama y este que se atreve a utilizar todas sus condiciones, sus cualidades, su potencial. Hablamos de la velocidad, del regate, del encarar. El recurso más válido y valioso por parte de un delantero es este. El atreverse a encarar, es muy bien pagado en el mundo, se hacen ricos los que encaran. Pregúntele a Alexis Sánchez, ¿cuánto vale hoy día? Y no solo por eso, sino que son escasos los jugadores. Muy bien marcada la posición por parte de Díaz, que gana en la diagonal. No era fácil superar al volumen defensivo que existía por parte de los venezolanos. El centro es excelente, es fuerte, atrás, que deja sin posibilidades a Olses, el portero venezolano. Cabeza arriba, muy clarito, tenía otra opción de pase al segundo palo el muchacho gama, sin embargo, Díaz ante Ciro.